Lógicamente, hoy en la entrevista, y lo dice la noticia, lo hemos visto, han visto ustedes, Feijó confirma que Bruselas presiona a Sánchez con un informe para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la noticia del millón que sale. Por eso, la cara de Pedro Sánchez ayer y la cara de todos los socialistas. Pero claro, dice Bolaños, la propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre un cambio de modelo no sería vinculante y exige el gran consenso. Aquí ya empiezan a actuar los tabures del Mississippi, en el sentido de, digo, Diego, es verdad que Sánchez aquí ha traicionado a sus socios, pero está acostumbrado a traicionar a todo el mundo. Sí, esto de Bolaños, esto lo dijo en unas declaraciones a la cadena SED, luego en otras declaraciones que ha hecho a posteriori ya no ha vuelto a utilizar la expresión vinculante, no la ha vuelto a utilizar, pero es evidente, no sabemos hasta qué punto, o sea, estamos ante un gobierno que ha hecho del trilerismo político, pues su forma de funcionar habitual. Por tanto, no sabemos si realmente esto lo está haciendo de momento, pues para tener tranquilos a los socios nacionalistas, independentistas y de la izquierda, o si realmente es que eso es lo que pretende hacer. Y en ese caso, lo que está tratando es de engañar directamente al Partido Popular, que podría hacerlo, pero también Europa. Europa. Entonces, yo creo que está bastante pillado, el gobierno está bastante pillado en este asunto y no lo va a tener fácil, porque lo que puede ocurrir es que le cojan por, si no le cojan por un lado, le van a coger por el otro.